Amigas y amigos del Tren de la Tarde, tenemos comunicación con el ex vicepresidente Francisco Santos. Señor ex vicepresidente, bienvenido al Tren de la Tarde. A todos mis amigos, te recién un abrazo y bueno, aquí estoy con ustedes nuevamente. Hombre, doctor Santos, muchas gracias y pues quiero comenzar preguntándole por el partido de moda, el puro centro democrático que parece se avecina con pasos de gigante y donde usted, por supuesto, es uno de los protagonistas. Le estoy totalmente sincero. Pero por favor. Eso es todo una continuación del uribismo picho. ¿En serio uribismo picho? Así de claro. Oígame, doctor Santos, usted sí definitivamente es muy valiente para salir a decir semejantes cosas. Obviamente, muy, muy valiente. Sin duda, sin duda, pero ¿en qué momento decidió usted unirse al puro centro? Yo desde noviembre del año pasado decidí participar. Ah, no hace mucho. Y doctor Francisco Santos, hablemos un poco del nombre que le han puesto a ese partido. El puro centro democrático. Qué bueno debatir ese tema. Pero por supuesto, porque hay gente que dice que es un poco exagerado, sobre todo por la palabra puro. Demasiado, sí. ¿Qué se le va a hacer? Exactamente. Mejor dicho, qué cosa tan boba. Hombre, tampoco. Pero venga, ¿a quién se le ocurrió semejante nombre? No tengo ni idea. O al menos, ¿quién fue el que le metió la palabra puro? No, yo qué voy a saber. Bueno, bueno, está bien, pero le encargo ese dato. Y doctor Santos, ¿cómo es el ambiente al interior del puro centro democrático? Es decir, ¿bajo qué condiciones políticas están avanzando? Ay, mire, yo no quiero ahí ser aguayestas, pero son condiciones infrahumanas, son condiciones de campo de concentración nazi. Uy, no, 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 no. Yo pensaba que era más como un ambiente de renovación política, lleno de alegría y optimismo. Hombre, aquí no nos dejamos mentiras, por Dios, dejemos esa babocería. Bueno, bueno, está bien, pero venga, ¿cuál ha sido la actitud del presidente Uribe? Tremendamente brusco. ¿Qué va a hacer? Pero él nunca había sido brusco, ¿sí? No, mire, le cuento. Cuando yo era vicepresidente Chávez, me decía a mí, el presidente Uribe es brusco. No me diga, ¿y entonces usted cómo se siente haya metido en ese puro centro democrático? Pues uno llega un momento en que dice, ya, yo quiero salir de acá como sea. Me imagino, me imagino, pero salir hacia dónde, porque dígame, doctor Francisco Santos, ¿qué partido político en Colombia hoy vale la pena? Ninguno. Exacto, o peor aún, dígame hoy, ¿quién cree en los partidos políticos? Nadie. Pues figúrese usted, y como para redondear este punto de los partidos, ¿cómo definiría brevemente el puro centro democrático? El peor partido del universo. Caramba, ¿y qué plazo se ha dado usted para definir si continúa o no en ese partido? Yo diría que máximo, máximo el primero de agosto. Oígame, me parece un tiempo prudente. Y ya para terminar, ¿cómo ve hasta el momento el desempeño del presidente Juan Manuel Santos? No, mire, yo creo que Juan Manuel Santos, con toda la preparación, iba a ser un gran presidente. Y acabamos teniendo pues un presidente muy, muy bruto. ¿En serio? Pero venga, el presidente dice que ya cumplió el 64% de las metas de su gobierno. ¿Cómo así? Hombre, pues así dijo, pero venga, de 1 a 10, ¿cuánto le pone al gobierno el presidente Santos? Dos. Uy, definitivamente se raja, pero bueno. Doctor Francisco Santos, gracias por estar en el Tren de la Tarde, le deseamos muchos éxitos. Muchas gracias, saludos a todos mis amigos de RCN.